Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal. Estamos en la última semana de nuestro Tour Virtual, nuestra simulación de la ronda francesa con Peyo Bilbao y con el resto del equipo Bahrein-Victorius. Lideramos, por cierto, la clasificación por equipos con bastante diferencia y llegamos a una etapa realmente impresionante. La etapa del Col de la Loss, pero que no termina arriba, una subida de 30 kilómetros, una absoluta barbaridad, más de 30 yo creo. 167 en total tiene esta etapa con 3 puertos de primera antes, o sea que van a llegar las piernas tiritando a esa última ascensión monstruosa. Y luego hay que reservar un poquitín o gestionar bien para esa bajada antes del último kilómetro que también pica para arriba. Por tanto, es una etapa bastante interesante esta y bueno, pues vamos a ver sobre todo con los ojos puestos en David Godou, que es nuestro objetivo. Hay que intentar recortarle esos 3 minutos para alcanzar la sexta plaza. Por detrás, es verdad que tenemos a un minuto a Romain Bardet, tampoco nos podemos dormir y podríamos perder la séptima plaza. Vamos a estar muy pendientes de los dos franceses que ahora mismo son nuestros principales rivales. Así que vamos allá con esta etapa impresionante, más de 5.000 metros de desnivel acumulado y al final el coloso Calderanos, vamos. Bueno, por fin, una buena forma. Hombre, esto es noticia, amigos. Esto es noticia, después del fin de semana de alta montaña terrible que tuvimos con malísimas formas. Después de la crono de ayer también tuvimos la forma pésima. Bueno, por fin, un punto más. Vamos a llegar con montaña 80, bien, con nuestra recuperación y tal. Bien, a esta etapa de alta montaña. A ver si nos sirve para no perder tiempo con Bardet y para recuperarla a David Godou. Luego, planteamiento de etapa. Pues podemos mandar por delante... La verdad es que estaría muy bien que alguno de nuestros compañeros nos echara un cable. Vale, por tanto, vamos a mandar a Pulse. Le voy a dejar ahí según está. A Pulse y Mohorich. A Jack Height no, ¿vale? A Jack Height no porque me tendrán que echar un cable en la última ascensión. Lo que no sé es si mandar a Height en lugar de a Wood Pulse. No estoy seguro. Sí, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a mandar a Height por delante. Y a Pulse lo vamos a mantener con nosotros de Gregario, ¿vale? Mohorich y Height por delante. Y a ver si alguno aguanta hasta ese call de la Loss para echarnos un cablecito al final. Venga. Etapa terrible esta, ¿eh? Yo creo, sinceramente, que es la reina. Aunque solo tiene un puerto de fuera de categoría. Pero es que muchísimo desnivel acumulado. Es el call de la Loss. Es una última subida tremenda. Vale, ahí se han metido los dos. Estupendo, estupendo. Los dos se han metido. Y parece que es la fuga, ¿eh? Pero bueno, se han descolgado. De repente no me doy cuenta y se han descolgado los dos. Vale, parece que Height al menos sí que se va a meter. Me hubiera gustado. Bueno, la verdad es que da un poco igual. Tiene buena forma y tal. A ver si no se mata demasiado. Height, pero... Uf, ¿dónde están los... Los avituallamientos? Están un poquito más adelante, ¿eh? Está todavía a 4 kilómetros. No sé yo. Vamos a poner también por aquí protecciones. Que no quiero... Que no quiero... A ver... Raid, vamos a proteger a Landa. Mojoritz a Bilbao. El pool le dejamos de momento libre. Jack Height, a ver si corona sin tomar el gel. Que parece que sí. Estupendo, vale. Y ya se la damos en la segunda. La extensión del día. Y están, bueno, a 6 y medio. O sea, se han ido bastante. Así que nos vamos a ir hacia adelante. A ver cómo gestionamos esa fuga con Jack Height. A ver si puede llegar al final. Y nos echa un cablecillo. ¿Nos estamos acercando? Bueno, no. Nos estamos acercando, no. Acabamos de empezar la subida al call de la LOS. Y la vamos a hacer íntegra. Porque es realmente impresionante. Bueno, por delante. A casi 6 minutos. Esta fuga con Jack Height, ¿vale? Que antes, por cierto, no he visto los componentes. No hay nadie peligroso. Yo, Guillem Martín, Gueske, Enans Peter, Juanpe López, Simon Yates. Está más de una hora, Simon Yates. Costa Luchenko la Tour y Devenins. Ojo a la dureza de este Tour, ¿eh? Simon Yates a más de una hora. Y nuestro compañero, que está bien de forma. Pero que ya de aquí a nada le voy a tener que dar el gel. Y luego entre nosotros, pues vamos a ir por aquí repartiendo geles. A compañeros que los van necesitando. 32 kilómetros de ascensión. Vamos a retomar aquí. Está tirando, parece, Movistar. Hay que tomarse con mucha tranquilidad. ¡Ay! ¿Por qué no? Joder, me he equivocado de botón. Con mucha tranquilidad esta ascensión. Porque es terriblemente larga. Así que... Vamos a... Contemporizar mucho, ¿eh? Porque son más de 30 kilómetros. O sea que... Hay que ir... Con mucho tiento. Luego encima hay que bajar y volver a subir al final. Antes de la meta. O sea que... Bueno, 5 y medio. Por delante nuestro compañero. En esa fuga. Pendientes de... Román Barret y pendientes de... David Godú. O Godí. Como queráis. Un gel por aquí. En verdad. Ya el gel a Jack Hague. Así no pasa nada. A Mikel Landa también. Porque tampoco vamos a recuperar mucho. El otro día me ponéis alguien en un comentario. No, es que tomas los gels muy pronto. Cuando ya estás en la última ascensión los puedes tomar en el momento que quieras. Porque no hay... Vamos a lo que haya zonas para recuperar. Pero es que aquí... En la mitad del puerto hay un poquitín para recuperar. Pero no vamos a recuperar más. De lo que podríamos recuperar con el gel. O sea que... La única manera de hacerlo mal sería tomarnos el gel. Y que luego en esa zona verde del... De la mitad del puerto. Llegáramos al tope de nuestra energía azul. Y todavía pudiéramos recuperar más. Entonces. Diría así. Pues he desperdiciado el gel. Pero como no va a ser el caso. Vamos a llegar ya... Bastante tocados. Eso es un poco... Yo lo suelo tomar pronto para saber visualmente. La energía de la que dispongo. ¿Vale? Lo podéis tomar antes, después. Da un poco igual porque os va a recuperar lo mismo. Yo sí que os aconsejo no tomarlo antes de que tengáis un descenso. Por ejemplo. Porque en ese descenso vais a recuperar. Y si habéis gastado el gel antes. Y luego podíais recuperar más en el descenso. Pues entonces es cuando lo desperdiciamos. Pero si no es sin problema. Aparte ya sabéis que este año también los geles... Recuperan... Me da la impresión de que menos. Ya el año pasado. Ya recuperaron un poquitín menos. Y por ahí, por ahí están en la línea. 32,4 para el final. De ascensión. Pues eran unos 28. Por ahí. Porque creo que la bajada final tiene 3 o 4 kilómetros. Más el último... Me parece que cuando se... Cuando se coronan alcohol de la luz quedan 5 o 6 kilómetros para el final. 3 o 4 de bajada y 1 y pico de subida. Ahora sí. Y bueno, voy a gastar un poquito el gel. No todo por eso que os digo. Por esa pequeña bajadita que tenemos ahí. Lo que pasa es que en esa bajadita me da la impresión de que tampoco vamos a poder recuperar mucho. Algo sí. Pero tampoco demasiado. Por cierto, están puestas... Vale, sí. Están puestas las protecciones. Boat Pulse está bastante mal. Un gel rojo por aquí. A Raid lo vamos a relevar ya muy pronto de funciones. Por cierto, tengo por detrás a Bauhaus que no me gustaría que entrara fuera de control. Está a 21 minutos ya. No sé en cuánto estará en esta etapa. La orden que tenía es ritmo mínimo. Vale. Vamos a ver si manteniendo ritmo mínimo puede... Entrar en el control y no caer eliminado. Ahí está Roban Bardet. Están empezando a aumentar el ritmo y eso no me gusta nada. Este puerto tan largo es uno de los que se puede utilizar aquella técnica que hace unas ediciones del juego. De ir a nuestro ritmo, mitad de gasto y tal. Porque esto es tan largo que evidentemente no vamos a poder estar con los favoritos. Pero hombre, hay que intentar no descolgarse del grupo. Sí, sí. Han aumentado ritmo aquí. Importante, ¿eh? Vamos a engancharnos otra vez al grupo del líder. Vale. Pulse está mal. Y landa... Bueno. Sí, sí. Están metiendo ahora un ritmazo impresionante. Y quedan todavía como 20 kilómetros de subida o más. Uf, se está seleccionando muchísimo el grupo, ¿eh? Fijaos que voy al 95% de esfuerzo. Aquí no sé, Kurs. Veo a Gan Bernal. Aquí está Mati Mojoric. Vamos a ponernos a Mojoric a protegernos. A ver si le sigo. Me exige... Un poquito de forma irregular. Pero bueno, aquí, ¿ves? Más o menos estoy al 95, 90, que es lo que yo he llevado de gasto. Pero parece que me llevo un poquito más deprisa, ¿no? Si me quedo así... A ver. Vale, es que ha bajado, ¿eh? Ha bajado el nombre de los favoritos. Ahora vuelven a acelerarlo otra vez. Y son 27 kilómetros los que nos quedan. Y evidentemente, bueno, pues... Podemos tomarnos el gel sin ningún problema. Porque en esa bajada no vamos a ponernos al tope... De fuerzas, ¿eh? Vamos, ni de coña. Venga, nos valemos aquí de Mojoric. Vuelve a ver un paroncito que nos viene bien. A ver si se relajan un poco por delante. Porque es que me queda un cuarto de barra azul. O sea... Es un problema. Ahora mismo la energía máxima, ¿eh? Vamos a bajar aquí. Que parece que hay parón. Por delante, por cierto. Que no quiero que se me vaya la olla. Jack Hake sigue por delante, ¿vale? No van a llegar porque estará a tres minutos. Y creo que se le... Vamos, salvo que esto haya parón total. Se les va a cazar. Pero me va a venir bien para luego después descolgarlo a Hake. Y que nos eche un cablecillo. En la segunda mitad del puerto. Porque Mojoric, mira, ya... Está muerto. Le relevamos de funciones. Y ponemos a Mikkel con nosotros. No sé dónde está exactamente. Ahí le veo. Ascendiendo posiciones. Vale. Rampas del 8%, ¿eh? No solo es larguísimo el puerto. Sino que en la segunda mitad es que es la más dura y tiene unas rampas tremendas. Aquí hemos pasado alguna franja roja ya. Y estamos, pues, justo con el último cuarto de nuestra energía. A ver si en esta zona verde podemos recuperar un poquitín. Vamos, vamos, vamos. 25 para meta. Eso quiere decir que nos quedan unos 20 kilómetros. Ahora estaríamos ascendiendo cualquier... Empezando a ascender cualquier otro puerto de categoría especial. Y lo estaríamos haciendo con este último cuarto de barra azul que nos queda. Lo cual es una putada impresionante. Pero bueno. Vamos a ver si el juego es medianamente realista. Y el resto de corredores también sufren el castigo que estamos sufriendo nosotros. No ha sido normal, de todas maneras. El ritmo al que se ha hecho el primer tercio del puerto. A ver si, bueno, pues, bajar un poquitín el pistón. 23 y medio. Mikel Landa con nosotros. También tiene buena forma. Por cierto, 3.22 la fuga. Creo que está estable, ¿no? En los últimos kilómetros. La diferencia. Y estamos muy cerquita de empezar. Uy, se pone otra vez duro, eh. Estamos muy cerquita de empezar la zona verde. No me frenéis, no me frenéis. A poder ser, no me frenéis. Venga, contento con el control de esfuerzo. Subiendo, bajando, para ir al mínimo. Sin descolgarnos. Y bueno, si podemos ir en esta zona alta, mejor que mejor. Pero sin grandes excesos. 3.42. 3.43 está aumentando la diferencia, ¿vale? Lo bueno, que le queda un poquitín de fuerzas. Y cuando le digamos que se descuelgue, recuperará. También, un poquito. Con Landa, de todas maneras. Vamos a poder estar un ratillo más. 21 y pico para meta. Llega la zona verde. Vamos a ir en aerodinámica. O recuperar lo que podamos, al mínimo. Tampoco nos da para una gran aerodinámica. Pero bueno. Para ir aquí al mínimo, sí. Esto es oxígeno, ¿eh? Es oxígeno para nosotros. Muy, muy rico. Aparte, están todos los rivales de acuerdo en que recuperemos. Porque no están subiendo mucho el ritmo. Así que estupendo. Fijaos la barra azul que ha subido bastante, ¿eh? Y ahora, en esta zona final, donde sí hay claramente aerodinámica, antes de esta curva, este pequeño tobogán que tenemos aquí. Bueno, pues hemos recuperado bastante. Vamos a ver si no nos descolgamos ahora. Nos ha servido bastante esta bajada. Supongo que a todos. No solo a nosotros. Pero ha sido bastante rentable. Después de esta pausa, pues parece que se acelera el ritmo, ¿eh? 17. Son unos todavía 12 kilómetros los que quedan de ascensión. Por delante, Heike está más o menos igual de fuerzas. No ha conseguido recuperar mucho. Mikel, vale, está. Sí, sigue por aquí. ¿Cómo irá nuestro compañero Sprinter Bauhaus, el pobre? Bueno, vamos a ver el gel. Y así ya nos olvidamos de él. Aquí hay acelerón, ¿eh? Aquí hay acelerón importante. Esta zona ya, que es la segunda mitad del puerto, supongo que en algún momento Pogacar lo intentará. De hecho, se han ido, se han ido por un momento Pogacar y Vingegaard. O al menos Vingegaard. Están en ese grupo. Pogacar creo que no ha salido. Ah, sí, es que está por delante. Vale, vale, vale. Es que Pogacar lo ha atacado antes. Ha ido a ser en ese acelerón que ha sucedido justo después de la bajada. Bueno, nosotros, con tranquilidad. Aquí tenemos a Bardet. He perdido la pista de Godú, por cierto. No sé dónde está. Aquí está. Está con Pogacar o Godú. Nos está metiendo un minuto ahora mismo. No podemos, no podemos hacer nada. O sea, vamos aquí con Mikel Landa. Vamos a controlar las fuerzas de Jack Height también. Pero evidentemente no podemos saltar ese grupo porque es que es imposible. Vamos aquí con un ritmo bueno, del 50%. Demasiado fuerte si me pongo a seguir a Landa. Nada. Ritmo estable. Este grupo de Pogacar es donde está Godú. Al que tenemos que estar atentos. Vamos, no me frenes Mikel. Ese es el grupo de Vingegaard. Quedan todavía muchos kilómetros. O sea, quedan casi 10 kilómetros de ascensión. O sea, que no vamos a cebarnos. Porque enseguida nos pueden sacar de punto. A Height. Estoy por decirle que se descuelgue ya. Porque están a 1.45. Para que vaya recuperando fuerzas. Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a decirle que ya nos vaya esperando para que recupere fuerzas. Y en lo que gasta Landa lo poquito que le queda. Que baje Jack Height. Que de momento no se ha descolgado. Ahora sí. Entiendo que estará recuperando. Y esta era un poco la idea estratégica de la etapa. Mandar a alguien por delante. Que en estas etapas es muy importante. Y luego tener pues un compañero disponible por delante. Y ese Jack Height yo creo ya. Que viene parado. Supongo que habrá recuperado un poquito. Vale. Mira, justo cuando... Bien, bien. Ha recuperado. Y justo cuando Landa estaba desfalleciendo. Perfecto. Bueno, vamos Jack. Adelante. Aquí está Godú, eh. Ojo que le tenemos aquí. Y nosotros tenemos un compañero. Y nosotros tenemos un compañero. Vamos a ver Godú. Que evidentemente se va a poner a nuestra rueda. Vamos a ver ahora el partido que le sacamos al Jack Height. Porque puede haber sido clave este cambio de relevo que acabamos de hacer. Bardette está descolgado por detrás. Cuidado en esta zona. Cuidado. Eh, eh, eh. Que me se ve como la curva. Pero bueno. Esta zona verde que había un poquito de desnivel negativo. Vale. Y ya entramos pues en los últimos kilómetros. Esta zona creo que vamos a llegar a la zona esa de las rectas terribles que hay. Que son infinitas. En este Col de la Loss. 18% tenía esa curva. A Godú lo hemos descolgado. Y eso es una gran noticia para nosotros. No sé si viene por detrás. Sí creo que son esos. Lo malo. Eh, pues que tenemos muy pocas fuerzas. Jack Height tiene más fuerzas que nosotros, eh. Su forma máxima. Y bueno, pues ese descansito que le hemos dado ahora al final le han venido muy bien. Vamos a ver por qué Godú está perdiendo tiempo con respecto a nosotros, eh. Y eso está muy pero que muy bien. Ese es nuestro tour particular. Aquí está Simon Yates que venía también de la fuga. Están bloqueando a Jack Height. La IA se está luciendo. Porque van tan despacio que no tendrían que bloquearse ninguno. Pero bueno. Hay que ir bajando, eh. Hay que ir bajando. Estamos, por cierto, a 1'47, 1'48 de los líderes. Bingegaard ha conseguido adelantar a Pogacar. Vamos, vamos, vamos. Qué poquita energía azul nos queda, amiguetes. A Godú le estamos metiendo medio minuto, eh. Vamos muy despacio, evidentemente. ¿Cómo irá nuestro compañero Bauhaus? Irá perdiendo más de media hora, supongo, ¿no? Aquí está, 29. Bueno, está con la orden, insisto, de ritmo mínimo. Bueno. No sé en cuánto estará la... El fuera de control. Hemos sobrepasado ahora mismo a Juan Pelópez, el español. De Trek. De... Lidl Trek. 2'12 de cabeza. Pogacar que no consiga enganchar. Y nosotros, pues que vamos con una lagrimilla ahí, un milímetro de barra azul. Y ahora, afrontando una rampa negra. Atención, eh. 18%, 19. Voy a bajar aquí al mínimo. 20 y medio. 21 casi. Nos acercamos en esta curva. ¡Vamos! Vamos parados a un 7 por hora. Vamos haciendo S's aquí para suavizar el porcentaje. ¡Venga! ¡Vamos! Un poquito más, que hemos recuperado otra lagrimilla azul. Y esta es la recta tremenda, terrible, eh. De este Col de la Loss. Aquí con un amago de descanso. Pero fijaos este pequeño zigzag. Donde se ve muy, muy bien la dureza de este puerto, eh. Más de 30 kilómetros. 8 kilómetros y medio por delante todavía. Para la cima son menos, eh. Para la cima son unos 4 por ahí. No, miento. Para la cima es 1 y medio, lo que nos queda ahora mismo. O sea, son... Sí, son... 6. Eh, ¿por qué me... Me... Fuerzas a irme fuera, Jake? Estaba empujando. Algo más de un kilómetro para la cima. Por delante, Bingegaard y Jack Hindley. Y Pogacar está perdiendo tiempo, eh. Casi un minuto va a perder en la cima. Nosotros, 3'18". Que he visto, lo he visto, no está mal. Richard Carapaz. Claro, como otra de Karchi pegado a nuestra rueda. Jack Hay está siendo clave para no perder demasiado tiempo. Y para meterle ahora mismo 45 segundos a Godú. Casi un minuto. Y Bardet, que no sé dónde va. No sé si va en este grupo con Godú. Sí, van a ir los dos. Pues mira, Bardet, es posible que le aumentemos la diferencia. Y vamos a recortar a Godú, eh. Estamos metiéndole ahora mismo. Un minuto lo vamos a meter en la cima. A ver, otra vez. Otra vez me lleva hasta el borde. Hey, joder. Es que de verdad... Y no le iba siguiendo, eh. Simplemente me empuja, me empuja hasta el final. Cuidado, cuidado, cuidado. Gel rojo, gel rojo. Que me quedo sin fuerzas en estas rampas. Que ahora hay que bajar. Vamos. Cuidadito, cuidadito, cuidadito con estas curvas. Aquí apenas se puede poner, o no se puede poner aerodinámica. Todavía no la he puesto en ningún momento. Hemos recuperado un pelín. Y lo que recuperemos nos va a servir para la última extensión, eh. Que es que ahora viene de ahora después. O sea que... Cuidado con estas curvas. No se gira nada aerodinámica, acordaos. Vamos. Y ahora sí, aquí podemos recuperar en esta pequeña rectilla. Hay que frenar. Bueno, que hago para... Vamos con menos a Hei. Apenas aquí... Vale. Tres kilómetros para el final. Esto vuelve a picar para arriba. Codú nos ha quitado 15 segundillos en la bajada, eh. Que ha sido un poco ortopédica por mi parte. Vamos. Un segundo tramo de bajada. Aquí sí. Bien, bien, con Peyo. Cuidado con esta curva ahora, eh. Y el último kilómetro vuelve a ser de subida. Vamos. Eh, no sé cómo va Hei. Debo lo poner ahí que me proteja. Pero queda un kilómetro donde... Vamos. Kilómetro de subida. Fuerte. Fuerte. De hecho podemos ir más. Toda vez es que la meta está aquí mismo. Estamos a 500 metros. Venga. Vamos. 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 Venga, nos quedamos sin rojo. Nos queda un poquitín de azul. Vamos a llegar a 3.32 de cabeza. Bueno. Bueno, pues Vingegaard ha sido el ganador. Hemos hecho top 5 en esta etapa que me parece realmente impresionante. Hemos sido el primero de los mortales. Lo que pasa es que lo que no tiene muy bien es como ha sido segundo Hindley y cuarto Rickmas. Pero bueno, cosas del juego, ya sabéis. Es verdad que en Rickmas pues tiene aquí 82, me parece la alta montaña. Y eso se notará evidentemente. 3.33. ¿Cuánto le hemos metido a Godú? Pues un minutazo. Un minutazo a Godú. Un minutazo a Bardet. Lo cual está muy bien. Y oye, gran etapa de Jack Haig. Buena etapa de Landa también. La verdad es que la estrategia ha salido perfecta para nosotros. Muy bien. Metiéndose en la fuga Haig y haciéndonos pues un poco de guía y de ayudante, ¿no? En esa segunda mitad del puerto. Muy, muy bien. Pequeña enfermedad para Mohorich. Y luego, bueno, Vingegaard que le ha metido algo más de medio minuto a Pogacar en meta, por cierto. ¿Esto cómo se traduce en la general? Pues que le hemos bajado la diferencia a dos minutos a David Godú en una sola etapa. Y esto más la Crono, pues creo que dos y medio. Bien, estamos ahí pues a dos minutos. No está mal. Luego, Carapaz que ha venido con nosotros gran parte de la etapa. Bueno, pues está ahí por delante, detrás de Mas. De hecho, Enric Mas le ha quitado el cuarto puesto a Richard Carapaz en esta etapa. Pero están muy lejos, evidentemente. Nosotros, los ojos tienen que estar puestos aquí en David Godú. A Bardet le hemos metido pues un minuto más. Uno a cada uno prácticamente. Así que bueno, pues este es un poco el panorama después de esta etapa terrible del Con de la Loss. Muy, muy bonita, pero durísima absolutamente. Maner sigue liderando Mayot Verde. Vingegaard el de la montaña. Pongo a echar el de los jóvenes. Nosotros con Bahrain hemos aumentado ventaja respecto a Jumbo Bisma, lo cual tiene mucho mérito, creo yo. Wright y Pulse aquí con bastante ventaja, sobre todo Wright en la combatividad. Y en la general estamos séptimos. Apenas dos minutos de David Godú. Va a ser difícil porque cada vez quedan menos etapas. Pero bueno, vamos a ver. Es el interés que tenemos ahora mismo intentar asaltar la sexta plaza. Así que si os ha gustado esta etapa, manchacad el botón de me gusta y suscribíos al canal. Ponedme abajo en comentarios qué os ha parecido esta etapa en la realidad. Otra carnicería, sin lugar a dudas. Hasta la próxima. Pasadlo bien.